Este año la presencia de los países latinoamericanos se hizo sentir en los Juegos Olímpicos de Beijing. Durante los 17 días que duró la competencia que encandiló a millones de espectadores alrededor del mundo, 56 medallas terminaron reduciendo en el cuello de destacados deportistas latinoamericanos para demostrar una vez más que nuestro deporte no se queda atrás al competir en uno de los eventos más renombrados del planeta. ¡Felicidades a todos!